No, yo creo que es sintomático en el sentido que ya ha ocurrido antes y que expresa algo que sucede en la sociedad peruana y es que desde un cierto tiempo, digamos, la lucha por el poder político, pero que viene asociada al poder económico, claramente, ha adquirido una violencia creciente, digamos. Si bien ya venía corriendo antes, efectivamente en esta campaña se observa una intensificación y creo que eso tiene que ver con los motivos que subyacen a quienes han promovido este proceso de revocatoria, que son motivos, a mi manera de ver, claramente no vinculados a los intereses de la ciudad, sino a intereses particulares muy fuertes. Entonces, es esa avidez, es esa angurria la que está haciendo que la campaña, que casi desde el inicio haya adquirido un tono insultante, agresivo, descalificador, violento y con muy pocos argumentos, lleno de insultos, de racismo e intentos de desaparecer, digamos, a quienes están en la municipalidad en este momento. Bueno, eso tiene una doble, digamos, por lo menos, vertiente. Por un lado, hay una estrategia política, ¿no es cierto? Vamos a ganarnos a los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos, que son sectores que hay un malestar producto de la exclusión secular de la sociedad urbana. Y entonces vamos a capitalizar ese malestar irresponsablemente y vamos a designar como chivos expiatorios a unas personas a quienes nos vamos a colocar en el lugar de las élites blancas, explotadoras, que han durante tanto tiempo manejado el Perú a su antojo, cosa que está empezando a cambiar. La vuelta de todo el que hayamos ahí es la de que se está utilizando este argumento contra personas que en realidad para nada tienen una política de ese tipo, de exclusión, de atropellos de los derechos, de, digamos, una clasificación estamental de la sociedad urbana como ha ocurrido tradicionalmente. Sin embargo, al mismo tiempo que es una estrategia política, evidentemente es de una enorme irresponsabilidad, porque en primer lugar es falso lo que se está argumentando, pero sobre todo se está atizando un fuego muy peligroso, que es justamente el fuego de todas las heridas no curadas de la sociedad peruana, como son el racismo y el clasismo. Entonces ahí nos damos cuenta que es verdad, para retomar la primera pregunta, son síntomas, problemas que aunque están cambiando no están todavía resueltos, pero también es verdad que aquí no es una reacción vigeral. Por ejemplo, en la campaña electoral última hubo en las redes sociales la irrupción de ataques racistas y clasistas por temor al ascenso de nacionalismo y orienta humada. Pero esa era una reacción de miedo. Aquí lo que hay es una estrategia política deliberada, cívica y muy, muy irresponsable. Ahora, por el otro lado, no sé cuál sería su opinión, pero levantar el tema, por lo menos en las redes sociales ahora que usted saca el ejemplo, levantar el tema de los fideos y las galletas para explicar todo tipo de movilización a favor de la revocatoria, ¿tiene algún tipo de componente de clase de clase de alguna manera? No sé cómo lo ve usted. En todo caso es un reduccionismo y como tal también es una falsedad. Porque no existe el menor análisis pensar que un porcentaje tan alto como el 60% de las últimas encuestas ahora ola a la revocatoria esté ahí únicamente por fideos, ¿no es cierto? Y caramelos. Evidentemente, esa adicción sí corresponde a un imaginario colonial, estoy de acuerdo, claro. Es decir, ha ocurrido lo que hemos visto, ¿no? No es que sea un invento. Pero no es lo que explica la masa de votantes cuya intención todavía es la de revocar a la alcaldía. Es un fenómeno muchísimo más complejo que productos básicos regalados en clásico, una clásica operación clientelista como las que hemos visto mucho, por ejemplo, en la época de Fujimori, o ahora, tú eres muy joven, pero el general Artola era famoso porque repartía panetones en el pueblo de Velasco. Las cámaras, las cámaras, los medios de comunicación son ya un acto, ¿no es cierto?, en todas estas manifestaciones de psicología de masas en el mundo. El hecho de que haya cámaras cambia todo. No sabría decir con precisión qué efecto produce en cada situación, pero la presencia de las cámaras es un elemento que es fundamental. Y también, no es solamente el efecto que las cámaras tengan, sino también los participantes, digamos, que tienen algún tipo de estrategia, sea la que fuere, usan a las cámaras como parte de su estrategia, ¿no? Que haya o no haya cámaras es fundamental. Esos luchamientos, por ejemplo, no es cierto que no se producen hasta que le digan las cámaras, ¿no? En realidad están esperando a las cámaras para que el luchamiento sirva de experimento. Si no hay cámaras, el efecto es mucho menor, por ejemplo, ¿no? Sin cámaras, ya todo el mundo sabe hoy en día que nada es igual, entonces todos actúan en consecuencia. Ajá. Es una presencia determinante que modifica el comportamiento. Ajá. 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 Ajá.